Bueno gente, ¿cómo andan? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver el video de El Celery, ahora mismo en este momento, ahora mismo estamos en Twitch, ahí tienen el puto chat acá abajo mío, poniendo pelotudeces, así que nada, vamos a reaccionar a este video, vamos a ver qué dice este pelotudo, así que si escuchan esas alertas es porque los de Twitch están tontos hoy nomás, así que nada, arranquemos con el video nomás. En este video vamos a hablar de uno de los problemas que afectan más gravemente a la franquicia de Dragon Ball en la actualidad, las películas. Todos vimos al menos una película de estas, así como también recordarán la época en que volvió a Dragon Ball con las películas de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Pero en realidad, ¿eso fue bueno para la historia de Dragon Ball? De eso será este video, sobre el por qué las películas canónicas de Dragon Ball están arruinando la historia. Así que sin alargarme más en la introducción, vamos a comenzar. Hola, yo soy Celery y bienvenidos. Una de las cosas que más afectan a la franquicia en la actualidad es la obligación de tener una película cada 2-3 años. Déjenme les explico. Dragon Ball Super Hero, para los que no sabían, es una película que se trabajó inmediatamente después de que finalizó la producción de la película de Super Trolley. Cabe mencionar que la saga de Moro no estaba terminada cuando ya estaba escrita Dragon Ball Super... Pero esto, a ver, para, esto es lo que va a comentar ahora Celery y creo que ya sé por dónde va a ir. Y esto no es que es un error como tal, porque no está mal crear una película apenas se termina otra. El error acá viene de parte de Toriyama, boludo, que Toriyama no tiene terminado el guión de Dragon Ball Super. Por ende, cuando va creando cosas que van incluidas al futuro de lo que pasa en el manga, es que crea y rompe todo lo que va creando. Es porque el boludo de Toriyama no tiene finalizado Dragon Ball Super. O sea, lo que tendría que hacer Toriyama, si quiere hacer esto de las películas, tiene que agarrar, apoyar el culo en la silla y empezar a escribir el guión de todo Dragon Ball. Cuando lo tenga todo terminado, va a decir, bueno, esta parte de acá le hacemos una película y todo esto lo hacemos en el manga. Eso es lo que tendría que hacer. No hacer esto que está haciendo últimamente, que es, bueno, hagamos esta película y después me arreglo. Nah, amigo, dale, dale. Sos un mangaka con una trayectoria de más de 40 años, no podés mandarte esa cagada tan terrible, boludo. Pero bueno, qué sé yo, boludo, el chabón ya le chupa un huevo, la verdad, Dragon Ball. El chabón ya está nadando en guita, así le va bien y le va mal ya de chupar un huevo y la mitad del otro, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, qué querés, qué sé yo, qué sé yo. Super Hero. La obligación de tener una película cada tres años desequilibra el trabajo del maestro Toriyama al hacerlo escribir conflictos futuros antes de siquiera terminar los conflictos de la saga. Pero eso es culpa de Toriyama por acceder justamente a hacer una película a futuro sin terminar lo que pasa en el medio. No, primero tenés que terminar todo para después. No, no tiene sentido, boludo. Actuales. Esto pareciera no ser algo grave aparentemente, pero sí que lo es. Pues de primeras, hay algunas cosas que en el guión original de la saga no acontecen, pero que con el transcurso del tiempo suelen cambiar. Detalles que algunas ocasiones pueden ser no muy importantes, pero en otras pueden ser vitales. Como por ejemplo, quizás Toriyama no tenía contemplado del todo los diálogos de Gohan en la saga del Moro, y al escribir la peli Super Hero antes de culminar con la saga del Moro. Y es que esto es peor todavía. Aunque sea, si ya creaste primero la película, no introduzcas estos diálogos. O si primero ya habías creado esto y la película no tenías bien definida, no pongas estos diálogos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Toriyama! Un poquito de amor propio, Toriyama. ¡Jesu Cristo! Mira, escrito antes. ¡Eh! ¡Ay, chance de que eso pase! Además, aunque pasara algo, papá y Vegeta... No, discúlpanos. Tú por no poder proteger la tierra nosotros solos... No, discúlpanos tú por no poder proteger la tierra nosotros solos. ¡Dale! ¡Joder, boludo! ¿Given? Así se edita, Rod. Anleji, me puedes lamer el escroto de manera suculenta. ...guiaron muchas cosas, ya que Super Hero estaba pensada para incluir solo... ¡Bacado! Bueno, las pones, Juan. ...a Picoro como protagonista. Pero básicamente Toriyama fue obligado a incluir a Gohan de último momento, causando que los diálogos de Gohan en la película expresen una idea completamente diferente a lo que expresa el Gohan de la saga de Moro. Un ejemplo más que claro para demostrar que hacer que Toriyama escriba guiones de historias futuras sin tener contempladas las historias actuales, hace que hay una desconexión más que evidente... ¿Cómo pudo ocurrir si se escribía saga tras saga? Claro, claro. Es que no, Toriyama a veces las neuronas se le desconectan, boludo, parece. En algunos detalles de la historia, como en este caso con Gohan. Pero ¿saben qué? Esto no tendría por qué ser un problema si no fuera porque las películas ahora son canónicas. El tener que obligatoriamente hacerlas canon es un problema grave, pues estamos obligando al manga a tomar como canónicos la mayoría de los errores de las películas. Errores que podrían evitarse si no tuviéramos que encajar a fuerzas una película en el canon. Durante los últimos meses estuvo el debate de si adaptarían o no Super Hero al manga. Muchos pensaron que sí, muchos pensaron que no. Al final, ambos bandos estaban de acuerdo en que de hacerlo, ya en el manga podrían corregir los errores de la película y hacerla más acorde a todo lo que se ha visto en el manga. O eso es lo que ingenuamente y estúpidamente pensamos, pues la película está siendo adaptada y no está cambiando prácticamente nada. En lugar de añadirnos escenas importantes para darle un mejor fundamento al Gohan Beast o mostrarnos cómo fue que llevaron a Broly al planeta de Bills, nos dan jodidos paneles de Krillin peleando con una abeja. Super tiene que terminar porque no se siente que Toriyama se comprometa a crear una buena historia de verdad. A ver, no te voy a mentir. Para mí, lo que está haciendo Toriyama en las últimas sagas es digno de una genialidad, de hecho. Fuera de joda, o sea, lo que pasa en la saga de Moro y la saga de Granola son cosas que no le puede envidiar ni a la mejor saga de Z, creo yo. O sea, son cosas que están en altura tranquilamente. Te puede gustar más la saga de Freezer, la saga de Namek. ¿Qué? ¿La saga de Granola? Sí, te puede gustar más. Pero no quiere decir que la saga de Granola es inferior, ¿entendés? Para mí está en un nivel muy similar, con momentos de lucidez narrativa que vos decís, la puta madre, esto es una joya narrativa de la puta madre en ambos casos. Pero de vez en cuando Toriyama sí, se lo ve que no está... Que no está... ¿Cómo se llama? Que no le está metiendo onda, que no tiene ganas de hacer las cosas, boludo. No tiene ganas, es que no tiene ganas, ese es el tema. Porque no podés hacer eso, no podés hacer esto que estás haciendo. Si vos sos un escritor, como la gente, tenés que apoyar el culo. Es que yo tampoco lo puedo criticar porque no sé cómo es su agenda. Capaz el chabón hace un millón de cosas al día y no le da el tiempo. Pero lo dudo, es que lo dudo. Si el chabón ya está jubilado prácticamente, lo único que tiene que hacer es sentarse y escribir y decirle, bueno, flaco, tomá, pasámela a ver si te corrijo un par de cosas. ¿Entendés? Es que, no... No, 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 no. Es que, ¿sabés qué pasa? Es que yo estoy viendo One Piece, estoy al día con One Piece. Y las cosas que hace Oda son una locura, boludo. A nivel narrativo. El chabón... Es que Oda tiene escrito el final de One Piece hace como 10 años, boludo. Hace como 10 años tiene escrito el final de One Piece. Imaginate. Imaginate. Y es como que yo voy a eso y después paso a esto. Que Toriyama crea un quilombo con las líneas temporales. Con las líneas temporales, de una forma así. Con que esto va antes, esto va después. Pero lo que pasa acá no tiene sentido con lo que pasa acá. Es como... Además de no corregir la actitud de Gohan. Ahora, a partir de que la serie volvió y está guionizada por Toriyama, no entiendo por qué ponerlo también a trabajar en las películas. En la época de Z, teníamos las películas y la serie sin interrumpir lo que pase en una película... No es lo mismo. No es lo mismo. Para la línea canónica. Lo más probable es que sea así, ya que el sello de que fue un guión escrito por Toriyama le da un mayor valor a la película. En Super entorpecen el trabajo de la serie con las jodidas... Aquí no tiene ideas sueltas y por eso Toei y Toyotaro tienen que atar a los cabos sueltos. Es por eso que existen mil incoherencias en el ánimo del manga. Pero eso te lo compro al principio. ¿Vos viste lo que fue la saga de Moro y la saga de Granola? Amigo, dale. O sea, te lo compro al principio. La saga de la resurrección de Freezer. La saga del torneo del poder. El torneo de Champa y no sé qué. La saga de Goku Black. Bueno, te lo compro. Pero el chabón, ¿viste lo que está haciendo ahora? Si el chabón es capaz de hacer lo que hizo con la saga de Moro y la saga de Granola... Tiene que ser capaz de más o menos... Tratar de juntar las cosas que va a escribir a futuro y las cosas que va a escribir al presente. ¿Entendés? Las películas. Que no me confundan. Las películas no son malas. Las películas de Super son mejores que casi todas o todas las películas de Dragon Ball Z. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Es que a ver, las películas de Z son muy malas dentro de lo que cabe. Son entretenimiento puro. Son entretenimiento puro. El objetivo de una película cuál es entretenerte. Sí, funciona. Sí, listo. Cumplió su objetivo. Pero en cuanto a narrativa, estas dos son mucho mejores que esta. Ya de por sí que estas películas duran 40 minutos. Creo que la más larga dura una hora, 10 minutos. Para que te hagas una idea. Esta dura una hora y media y esta dura casi dos horas, si no me equivoco. Y en todo esto te va a poner un montón de contexto previo a la batalla final. Acá a los primeros 20 minutos ya estás peleando. ¿Entendés? De hecho, hay películas que son 10 minutos de charla y otros 30 de pelea. Y ya está, se termina la película. Pero están pensadas para hacer eso. Películas, no un arco argumental entero. Justo el siguiente punto... Ruth, dime algo. ¿Crees que nadie le dijo a Teriyama que hay ciertas incoherencias en su obra? No sé si alguien se lo habrá dicho como tal, pero yo creo que él es consciente de ello. Él es consciente, estoy seguro. Todavía espero que él lo solucione con un relleno. Eso es eso. Las limitaciones del tiempo. Una película limita de forma... Amigo, una época que Dragon Ball, Toy Animation sacaba dos películas al año de Dragon Ball. Dos al año. Y no podemos esperar mucha calidad de eso. Y justamente lo que hay, boludo. A ver, tenemos películas que son horribles. Y la mejor película de todo ese catálogo de los 90, tampoco es la gran cosa. A ver, ¿cuál es la mejor? A ver, fuera de joda. Sin contar las sobas y todo el chiste. ¿Cuáles son las mejores películas de los 90 de Dragon Ball? ¿El Puño del Dragón? ¿La Fusión? ¿La de Bardock? ¿Cuál más? No sé si me estoy dejando alguna. Creo que ya está. Entre las mejores son ella. Por eso la de Tapia en El Puño del Dragón, boludo. Y la de Broly. Bueno, la de Broly. ¿Cuál es la narrativa de Broly? Un Saiyajin que se volvió loco porque tiene un trauma de pequeño y hay que derrotarlo. La de... La Fusión. Un quilombo con un pelotudito que hizo cagada con el tema de las cosas del infierno en las almas. Y apareció un enemigo, hay que derrotarlo. Esa es la trama. ¿Qué pasó en la de Bardock? La de Bardock, bueno. La de Bardock es una locura. Creo que es el de las mejores. Y después le sigue, ¿cuál dije la otra? El Puño del Dragón. Que es buenísima. Esa sí está buena. Pero de veintipico de películas, dos son buenas. El resto es, aparece un villano y hay que derrotarlo. Aparece un villano, hay que derrotarlo. Aparece un villano, hay que derrotarlo. Dale. Dale. Brutal, la introducción y el desarrollo de las cosas. A este punto es al que quería llegar. Por ponerles un ejemplo. La de Tron del Futuro es una ova. Bardo no cuenta porque es una ova. La de Bardock es una película. Vos te estás confundiendo con la de Bardo que va al pasado y se transforma en Super Saiyan. Eso es una ova. Una por una, todas las películas de Dragon Ball, desde la batalla de los dioses hasta Super Hero, tienden a cometer estos errores causados por el corto tiempo que dura una película para explicar y fundamentar las nuevas cosas que van a introducir. Comenzando por lo que peor manejan siempre las películas, los power-ups. En todas las películas... La de Bardock es una especial. Bueno, ahora me hiciste dudar. Puede ser que es una especial, ahora no sé. Hasta donde te había encendido era una película. Bueno, puede ser que es una especial. Bueno, peor todavía. La mejor película era una especial, ni siquiera una película. Vale. ...tenemos que pasar por algo similar a las sagas de Dragon Ball, donde una a una tenemos un incremento en los niveles de poder mediante una nueva transformación. Lo que acabo de mencionar es clave, pues como ven, una película básicamente intenta tener una estructura similar, pero muy acortada a una saga. Al tener que acortarse demasiado, no puede darse el lujo de dar muchos detalles y momentos para... 25 capítulos... ...a fundamentar las cosas, en este caso los power-ups. Esto es muy grave. Y si vamos de película en película, primero comenzando por la batalla de los dioses, para sorpresa de muchos, esta película de todas las demás es la que mejor manejó todo esto, ya que dio introducción de sus nuevos conceptos sin ir del todo a las carreras. Pues a pesar del hate, el God se tomó toda la película para anticiparse a su aparición. Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que, por ejemplo, en la película de Dragon Ball Super Broly, que para mí es la mejor película de todo Dragon Ball, ¿cómo se llama? La parte esa en la que Goku y Vegeta deciden hacer la fusión me parece algo muy repentino. Es que literalmente, de un momento a otro, dicen, hagamos la fusión, vamos a hacerla, aprendámosla. Dale, que esto que lo otro... Me pareció muy, 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 muy flash. O sea, creo que literalmente la gente no se esperaba... Si no era porque hicieron anuncios hasta que repartieron volantitos en la calle diciendo en la película va a aparecer Gogeta, nadie se esperaba que iba a aparecer Gogeta en la película de Broly. Literal, nadie se los iba a esperar. Pero bueno, hicieron publicidad hasta en la sopa, boludo. Jajate de joder. Literalmente había publicidad por todos lados. Igual, amigo, jajate de joder. Qué hijos de puta lo de Toy Animation, ¿eh? Qué hijos de puta lo de Toy Animation para promocionar sus películas. Bueno, yo imagino al jefe de marketing de la... ¿Cómo se llama? Al jefe de marketing de Toy Animation. ¿Cómo puedo hacer para publicitar la película? ¿Te lo llaman? ¿Me prestas su guión? Ok, ok, ok. En el final de la película, Gohan obtiene un power-up increíble que nadie se espera y con eso derrotó al villano. Pues vamos a meterle eso en el tráiler para que la gente vaya a verla. Dale, dale. Dale, ¿qué me estás contando, boludo? Dale, jajate de joder. Explicar un poco lo que es su lore, y a pesar de lo que muchos mongolos puedan decir, no fue un power-up regalado. Hubo necesidad de hacerse un ritual para conseguirse. Goku no se enojó y ¡fuah! Lo consiguió de la nada. Te estoy viendo a ti, Gohan, bestia. Hubo necesidad de hacer un ritual. Ritual que después se pasarían por los huevos para dárselo a Vegeta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que la batalla de los dioses hizo medianamente bien la introducción de los nuevos niveles de poder en la franquicia. Pero las películas siguientes no lo harían bien del todo. Pues la resurrección de Freezer hizo mal todo lo que la batalla de los dioses hizo bien. Pues el Bloo aparece sin que nadie se lo espere, sin que nadie sepa qué rayos es, sin siquiera saber qué era posible. De hecho, Goku es quien explica qué es justo en el momento en el que se transforma. Soy un Saiyajin que alcanzó la fase de Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin. No tenemos... Yo con mi mente de 10 años me quedé como... ¿What the fuck? Literalmente, escuché eso y me quedé como... ¿Ah? No entendí un carajo, boludo. Toshiro siempre mejora algo, pero la caga en otras cosas. O sea, Vegeta no tiene ni la fase 3 y ya domina fases divinas. No, igual la fase 3 no tiene nada que ver con las fases divinas, te aviso. Por eso son... O sea, sí tiene totalmente sentido, ¿no? Es que tiene mucho sentido, de hecho. Porque el Super Saiyajin 3 es una transformación imperfecta. Creo que Goku la perfeccionó, pero después de un chingo de entrenamiento, la verdad. Y es una fase que no le convenía a Vegeta aprenderla como tal. Le convenía más aprender el ki divino, que es algo diferente y que lo potencia aún más. Así que son factos. ¿Es una previa de saber cómo Goku o Vegeta hicieron para mezclar el Super Saiyajin con el ki divino? Ni siquiera sabíamos que se podía. Golden Freezer es más de lo mismo, pero creo que Golden Freezer es un caso menos grave al Blue. Y les voy a explicar el por qué. Y es que el Golden es solo un cambio de color, pero no es nada del otro mundo. Simplemente Freezer aumentó descabelladamente su poder, lo cual es una jalada, pero pues medianamente se fundamenta y se anticipa su aparición. Digamos que Freezer es como un camaleón que ahora que está mucho más mamado, escogió ser dorado y morado. Sencillo, pero lo del Blue involucra más cosas que no son previamente explicadas como para siquiera saber que se podía hacer que mezclando rojo y amarillo salga azul. ¿Está justificado el Blue? Sí. ¿Está bien introducido? No. Y de Super Hero, bueno, de Super Hero mejor ni hablamos. Si hago mucho énfasis en los Power Ups es porque es justo de las peores cosas que han manejado las películas. Además de que con lo bien que han estado trabajando las doctrinas en el manga con Goku y Vegeta, la casi obligación de implementar un nuevo Power Up en las películas hace que la calidad de este sea inferior a como sería un Power Up que se introduzca en una saga entera. Aunque, claro, hay excepciones. Y sí, te estoy mirando a ti, Super Saiyajin Blue Evolution. Las películas cuando se hacen mal le dan un bajón de calidad a sagas siguientes al verse obligado a continuar con estos conceptos que fueron mal introducidos, como en el caso del Blue, el cual es una transformación que se desarrolló bastante bien a lo largo de todo el manga de Super, pero que su introducción fue pésima. Desarrollo, introducción... Desarrollo, introducción... Yo creo que se está olvidando de un concepto como tal. Es... Ay, ¿cómo se llamaba el concepto? ¡Ah! No me acuerdo. Tengo una palabra, que la otra vez la dije encima, la palabra esa. Ah, puta. No me acuerdo. Pero es a lo que sucede cuando antes de la obtención del Power Up. Del Power Up. Del Power Up. Todo lo que pasa con Gohan, que Gohan que torturan a sus amigos, que toquen el otro, que matan a 16, y ahí se transforma. Esa es la introducción como tal. Pero hay una palabra que no me sale ahora mismo, que es lo que engloba todo el detrás de cámaras antes de obtener esa transformación. Flashback... No, un flashback no, boludo. Es... No, no me acuerdo la palabra, pero es como digamos un... Un pre-desarrollo. Creo que... No, es que es una palabra que no me acuerdo, boludo. Después la busco. Trafondo. ¿Trafondo será? No, no me acuerdo el nombre de la palabra. Después la voy a buscar, boludo. Una palabra técnica. Pero bueno, es como el pre-desarrollo que tiene la transformación como tal o el Power Up. El pre-desarrollo que tiene el Super Saiyan Blue es una mierda. Es que no tiene ni pre-desarrollo. Ya, no tiene pre-desarrollo y su Power Up y su introducción es una poronga. Lo que tiene es buen desarrollo. Que el desarrollo es una vez que se obtiene, cómo se va desarrollando para ser aún mejor. El Super Saiyan tiene un desarrollo de la concha de su madre, por ejemplo. El Super Saiyan 2 tiene un desarrollo del orto. No tiene ni desarrollo. Directamente pasamos del Super Saiyan 2 al Super Saiyan 3. En el medio no vimos cómo si lo perfeccionaron, cómo lo perfeccionaron, bla bla bla. No vimos un carajo, por ejemplo. Pero tuvimos un pre-desarrollo y una introducción espectacular de ese Power Up. El Super Saiyan 3... No tuvo ninguna de las tres. Lo único que tuvo es una introducción épica. Eso. Pero es épica. No quiere decir que sea buena ni nada. Es épica. Ya está. Vive de la epicidad el Super Saiyan 3. El Super Saiyan God tiene una buena pre-introducción y una introducción me. Y el desarrollo es una mierda dentro de todo porque es como que no, no termina... Bueno, no. No, mentira. No es malo el desarrollo como tal. Porque de ahí llegan las variantes del Super Saiyan Blue. Las variantes del Super Saiyan Blue como tal. Pero bueno, qué sé yo. Esto que el otro. Pero hay una palabra. Por ejemplo, para que se hagan una idea. Bueno, el pre-desarrollo del Super Saiyan. Es toda la introducción que nos hicieron desde el inicio de la saga de Namek. Que hablan del Super Saiyan. Que es una leyenda. Algo que poca gente lo puede obtener. Que esto que el otro. Que bla, bla, bla. Y el desarrollo del Super Saiyan 1 va ligado con el pre-desarrollo del Super Saiyan 2. Que es todo junto. Es la perfección del Super Saiyan 1 para poder perfeccionarlo. Y obtener las cosas necesarias para obtener el Super Saiyan 2, digamos. No me sale. La puta palabra, boludo. Antes la sabía. ¿Cómo se llamaba? ¿Trafondo? ¿Era Trafondo? No, Trafondo es otra cosa, boludo. No me acuerdo la puta palabra. Lo único bueno del Super Saiyan 3 es el... Oh my God. Esto va a ser épico, papus. Pactos. Lo único bueno del Super Saiyan 2 es el diseño. A mí me gusta el diseño. Como tal. ¿Qué sé yo? ¿Sabés qué pasa? Que el diseño... Es que a ver, amigo. Si vos criticás el diseño del Super Saiyan 2. También tenés que criticar el puto diseño, no sé. Del Ultra Instinto. Que es el pelo de Goku, pero plateado. Si el... El... ¿Qué sé yo? El Super Saiyan Blue es el pelo... Es el Super Saiyan 1, pero azul. El Super Saiyan 2 es el pelo normal, pero en rojo. Y un poquito más delgado el usuario. El Super Saiyan 2, aunque sea, le da algo de diferente. A Goku le cambia el mechón. A Vegeta no le cambia un carajo, que eso es un asco, por ejemplo. A Gohan sí le eliza un poco, incluso aún más el pelo. Que sé yo. A mí, dentro de todo, no me desagrada el diseño. Le trata de dar un aire mínimamente diferente. Que bueno, qué sé yo. ¿Sabes qué pasa? Es que... Nos deja mal porque tenemos después el Super Saiyan 3 automáticamente. El Super Saiyan 3 tiene un diseño impactante, diferente. Imponente. ¿Entendés? O sea, el Super Saiyan 1 y el Super Saiyan 2. Y el resto de transformaciones al lado del Super Saiyan 3 se caen a pedazos, por ejemplo. Creo que la única que tiene un diseño más original es el Ultra. El Mega Instinto, que también está bueno. Que es el pelo de Vegeta. Un poco más aguisado, con un poco de mechones diferentes. Y sin cejas. Que eso está peor, dentro de todo. Pero después, en diseño, se caen a pedazos, boludo. A mí me gusta. A mí me encanta como le quedo con Super Saiyan 2. Fuera de jodas, me encanta. ¿Qué juego jugarías en stream? Ya mandé a reparar mi joystick. Y si funciona todo bien, y si no anda, bueno, me compraré uno. Y cuando tenga mi joystick nuevo, voy a terminar de jugar al Dragon Ball Kakarots, que lo habíamos dejado tirado. Así que capas, agregue un día aparte, o al final de los streams, me pongo a jugar al Dragon Ball Kakarots hasta pasarlo. Y después de eso, yo ya dije que cuando salga la 1.20 del Minecraft, me encantaría jugarla en stream. Veremos, pero veremos. Así que nada, bueno, sigamos. La introducción es vital. Una introducción bien construida para un personaje o power-up puede ayudar a establecer una conexión emocional con el público, aumentar el interés en la historia y mejorar la comprensión del universo del anime o manga. Por lo tanto, es una parte crítica para la narrativa exitosa de un anime o manga. Tan solo comparen la introducción del Ultra Instinto con la del Blue y dense cuenta de la abismal diferencia de una buena introducción a una mala introducción. La conclusión que quiero dar a esto es que a pesar de que las películas de Super no son pésimos productos, aún así dañan de forma crítica a la franquicia. Por los motivos ya explicados como los tiempos tan cortos en los que deben escribir una historia, las cosas mal introducidas, todas esas cosas afectan negativamente. Solo vean lo bien que nos fue en la saga de Moro. Cuando le dan el respiro a Toriyama y Toyotaro para escribir bien una historia, salen cosas hermosas. Pero cada tres años sale una película toda apresurada a jodernos todo esto. Ya que ahora tenemos que encajarla en el canon, en el manga, con todo e incoherencias. Que el manga, a pesar de tener la oportunidad, no corrige. Casi que prefiero que no haya películas. Voy a llorar en esa esquina si se adapta el diálogo de Goku en la película de Super Hero. Pero en fin, esos fueron mis motivos del por qué las películas canónicas actualmente están arruinando la historia. Si les gustó el video, no olviden darle a like y suscribirse. Y también seguirme en mis otras redes sociales. Especialmente en TikTok y en Twitch, que es donde soy más activo. Se me ha agotado el tiempo, se estaban desfusionando. Y no pasó prácticamente nada en estos momentitos. Cuando de repente ya teníamos a Trunks por detrás con su espada partiéndolos. Así como también pueden unirse al servidor de Discord. Así que ya, sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Y el siguiente video viene fuerte. Chao. ¿Nani? ¿Cómo? Y el siguiente... ¿Cómo? ¿Cómo? El hijo de puta no me dijo nada de esto. ¿Cómo? ¿Cómo? El video... ...viene fuerte... Lo hizo tan rápido que ni en 0,25 lo llego a ver. Pero bueno. Hijo puta, no me dijo nada. Ya me dijo nada. Bueno. Bueno. Interesting. 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 Sí, Júpiter. El jupiteriano. Interesting. Ja, ja, ja. ¿Celosa? Nah. ¿Qué te iba a decir? Eh, nada. Banco mucho lo que hice Celery. Pero bueno, como dije. Más que nada, para mí un error de Toriyama. ¿Qué querés que te diga? Más que nada, para mí un error de Toriyama.